Hola, Silvia. ¿Cómo te va? Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Qué hay que comer? Arroz, viejo. Me falta el vino. ¿Dónde está? Fijate en la bodega, mi amor. Debe haber. Sí. ¡Olis! Hola, hija. Hola, papá. Hola, nena. ¿Cómo te fue? Hice 100 pesos nada más. Te falta una experiencia que a mí me sobra, querida. ¿100 pesos nada más? ¿Qué hiciste durante todo el día? Nada. Estuve con las chicas, llevo unas vueltas por ahí y nada. Todavía. Nena, ya te dije que no te retirás más. ¿Así pensás ser alguien en la vida? ¡No! Así nunca voy a ser alguien en la vida. Si al menos fuera al colegio, podría... Mirá, vos no vas a ir nunca a la escuela. La olvidaste. Vos vas a seguir laburando como lo hizo tu vieja para mantenerme. Perdón, papá. No. 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 Gracias.